Como muchas escuelas nos hemos enfrentado con la problemática de la pandemia y de la educación a distancia. Por ello el equipo de trabajo de Rodalía de Córdoba 38 se propuso hacer proyectos donde los muchachos aterrizaran sus ideas en un plano real y lograran motivarse. Se inició una lluvia de ideas donde se plantearon varios proyectos, dando vida al proyecto denominado ArcoSan. ArcoSan es un sistema modular que está compuesto de partes mecánicas, electrónicas y de programación. ArcoSan está hecho con el fin de apoyar en esta época de la nueva normalidad. Es un arco sanitizante que se puede colocar en la entrada de las escuelas ayudando o siendo un apoyo para disminuir los contagios. Cabe mencionar que la idea fue promovida por los jóvenes estudiantes de Rodalía de Córdoba 338. Se tuvo un representante el cual nos apoyó y participó en un evento foro regional estatal llamado Infomatics. En este foro, Jesús Eduardo Méndez Oviedo expuso ante los jueces la funcionalidad de ArcoSan, que es un aparato automatizado para que las personas tomen temperatura y les permita el acceso y con una temperatura adecuada reciban una aspersión y puedan entrar a una institución o a un lugar público. Jesús Eduardo defendió este proyecto frente a los jueces y obtuvo la mención oro, que esta mención le permitió acceder a un evento nacional llamado Infomatics Iberoamérica, donde tuvo la oportunidad de competir con proyectos de otros países como España, Turquía, Chile, Brasil, Ecuador y obviamente con más proyectos del territorio nacional. Para nosotros como docentes es un orgullo que nuestros estudiantes de segundo semestre identifiquen problemáticas actuales y desarrollen productos en pro de la sociedad. Al ser un colegio de nueva creación, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Con este trabajo logramos capitalizar las oportunidades que nos da la sociedad y el país para que ellos aterricen estas ideas del aula a la parte social y aparte de eso ellos logren también consolidar sus conocimientos académicos. La transversalidad en los contenidos nos llevaron a la práctica de este proyecto. Pasamos por todos los módulos que estamos en el colegio para elaborar este artesano. Esto no es una tarea fácil y agradecemos al CONALE, a los padres de familia y a la comunidad, porque sin ellos este proyecto no hubiese sido posible. Los exhortamos a los docentes a buscar estas oportunidades y a enriquecer a estos chicos que nos representan en el país. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta transmisión en vivo del Segundo Seminario Nacional para la Transformación Docente. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida al panel Liderazgo en la Administración Educativa, que tiene como finalidad intercambiar puntos de vista y opiniones sobre las habilidades que se requieren para ejercer un liderazgo en función de las necesidades de cada centro escolar y su comunidad educativa en un marco de cumplimiento de metas y objetivos. Y bueno, pues a continuación les vamos a presentar a nuestros panelistas. Primeramente está la especialista en políticas educativas, psicóloga y maestra en comunicación y educación, Paulina Araneda Díaz. Ella es miembro del Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional de Chile, organismo encargado de elaborar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional para fortalecer y validar la ruta del piloto marco de cualificaciones técnico profesionales. Siendo también socia, fundadora y directora de Grupo Educativo, consultora chilena de la educación, que desde 2008 acompaña en terreno a comunidades educativas en la implementación de procesos de gestión escolar sustentables, formando líderes educativos y participando en la discusión de temas políticos educativos innovadores. Ha liderado proyectos de nivel internacional y nacional en ámbitos de educación secundaria, ambientes personalizados de aprendizaje, desarrollo de TICs y diseño e implementación de prototipos para educación secundaria en contextos vulnerables. Bienvenida, Paulina, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Adriana Alvera López, licenciada en Economía, maestra en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, fue directora también de Aprendizaje Socioemocional y Convivencia Escolar desde donde coordinó el programa Construyete. Se desempeñó como coordinadora de investigación en educación en la coordinación de desarrollo educativo e innovación curricular de la UNAM. Ha colaborado en el desarrollo de modelos y proyectos de intervención para la mejora educativa y actualmente se desempeña como coordinadora sectorial del fortalecimiento académico en la Subsecretaría de Educación Media Superior. También nos acompaña María Eugenia Acevedo Talavera, quien es licenciada en filosofía por la Universidad Panamericana. Actualmente es directora general y fundadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación. Ha dirigido diferentes investigaciones educativas, entre las que se encuentran evaluación educativa, enseñanza del español y matemática para la educación básica, trayectoria y prospectiva de la modernización educativa. Ha colaborado en la coordinación de diseño curricular de planes, estudiantes y programas de estudio de diferentes instituciones educativas del país. Es asesora de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, miembro del Equipo Nacional de Reflexión Educativa, asesora de diversas instituciones educativas del país. Ha participado en congresos y ciclos de conferencias tanto internacionales como nacionales y dictado conferencias en instituciones educativas del país. Muchas gracias y bienvenidas también. Y como moderadora, Pati, del panel nos acompaña la maestra Carla Aline Herrera Alonso, directora del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos desde 2018. La maestra Herrera Alonso se ha distinguido por liderar con éxito los planteles del Colegio Estatal de Morelos, así como por sembrar en los jóvenes valores que los llevan a fortalecer el presente y futuro de la educación en su estado. También ha fortalecido el emprendimiento y acciones para generar cambios positivos y de alto impacto en beneficio de nuestro ecosistema. Cedo el micrófono a nuestra moderadora. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes muchas gracias por la presentación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes en este Seminario Nacional para el Desarrollo de la Docencia 2021. Es un esfuerzo muy importante que ha realizado oficinas nacionales para todos los que integramos en las entidades federativas este espacio de formación técnica tan vital para todos nosotros. Desde luego es un honor para mí estar en este panel como moderadora denominado Liderazgo en la Administración Educativa, que como ya se dijo es un tema primordial para todos nosotros, pues de nosotros depende muchas de las decisiones y acciones que tenemos que tomar dentro de nuestros planteles. Por tanto, bueno, aquí será un foro, un panel en donde podremos aportar y escuchar, por supuesto, las ideas, las reflexiones que realicen nuestras panelistas, que desde luego son de alto nivel. Ya las presentaron y todos sabemos que de alguna o de otra forma tienen y cuentan con la experiencia y el conocimiento propio precisamente para podernos, digamos, alumbrar en relación a todo lo que ustedes y ellas tienen para poder aportar. Desde luego no me resta más que también mencionar y presentarlas de nueva cuenta de manera muy breve. Tenemos con nosotros a la maestra Paulina Araneda Díaz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es socia y directora del Grupo Educativo Consultora Chilena en Educación. También le doy la más cordial bienvenida a este panel a la maestra María Eugenia Acevedo Talavera, directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación AC IDEAC. Bienvenida. Gracias. También tenemos a la maestra Adriana Olvera López, coordinadora sectorial de fortalecimiento académico en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Muchas gracias y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues el tema de análisis de este panel se relaciona desde luego con las habilidades que se requieren para poder ser líderes. Todos podemos ser líderes, pero qué habilidades son las necesarias precisamente para ejercerlo. Así que no nada más es un liderazgo personal, sino también un enfoque dentro de los centros educativos, que es la parte que a todos nosotros nos corresponde. Y como ya se ha dicho, las condiciones que hay en los diversos estados, pues desde luego nos dan también la oportunidad de generar diversas tomas de decisiones, metas y objetivos, que es parte de lo que vamos nosotros aquí a verificar y principalmente con el objetivo de ver y prever escenarios futuros. Así que sin más, me voy a permitir describir cuál sería la mecánica de trabajo de este panel. Así realizaré cuatro preguntas a las panelistas, que cada una tendrá tres minutos por participación para poder responder, compartir sus conocimientos y principalmente sus experiencias, con el objeto de que nos ayuden a direccionar este liderazgo en la administración educativa. Les pedimos a los asistentes que en el chat nos puedan hacer ahí sus preguntas, las que eventualmente consideraremos para efecto de poderlas realizar. Y al final, ya que escuchemos todas las intervenciones, pues bueno, nos vamos a dar a la tarea de hacer un resumen conclusivo de las participaciones que aquí tengamos. Así que no sé si haya alguna duda, algún comentario por parte de las panelistas, los participantes. Si no lo hay, entonces vamos a iniciar. Si me permiten, voy a hacer la primera pregunta. Y esta es, desde la mirada de un líder educativo, ¿cuáles son los retos a los que la educación debe enfrentarse? Y a partir de ahí, ¿qué plan específico se debe plantear? Así que yo le pido de favor a nuestra panelista Paulina Araneda Díaz que desde su experiencia nos responda, por favor. Recordando nada más, tienen tres minutos. Bueno, antes que nada, quiero agradecer muy profundamente a CONALEP, es para mí un privilegio y a esta institución tan querida y tan importante, no solo en México, sino que en la región. La posibilidad de poder conversar con ustedes, de verdad, vuelvo a decir, es un privilegio y a través de ustedes, mis saludos al doctor Q también, que la dirige. Quisiera, para ponernos en sintonía, yo vengo de un país que cabe entero en la plaza de la Ciudad de México, es un país pequeño en relación a México, pero que compartimos muchas de nuestras prácticas y nuestra cultura. Yo quisiera señalar que creo que el desafío de los líderes y lo que hoy día nos pasa en la región es un poco distinto a lo que le pasa al resto de la región. Y quisiera muy rápidamente generar una imagen, ¿no? Y los quiero invitar, y las quiero invitar a que tengan una imagen en la cabeza. Yo provengo de un país que es igual de telúrico que México, ¿no? Yo reviso en mi escritorio, donde me encuentro hoy día, todos los días si los cuadros están ordenados o no, porque suele temblar. Esa es nuestra realidad. Todos hemos vivido maremotos, terremotos, en fin. Y hoy tenemos esa experiencia en el cuerpo. Entonces ahora pensemos en el sistema escolar. El sistema escolar es un sistema que vive en un territorio y que ha estado sometido a distintos grados de intensidad telúrica. Cuando llega la pandemia y cuando no llega en un espacio de cimientos nítidos, de espacios todos iguales y todos igualmente sólidos, se instala en un espacio en que algunos de nuestros establecimientos, gracias o por efecto de terremotos, se han derrumbado. Pero hay otros que han subsistido. Hemos subsistido todos nosotros y todas nosotras. Y lo que hemos hecho muchas veces, por diversas razones, desafíos, vulnerabilidad, pobreza, es resolverlo poniendo estuco en las murallas y con el sueño que el estuco contenga el derrumbe, ¿no? Pero basta un breve remesón para que vuelva el derrumbe. ¿Y cuáles son esos derrumbes? ¿Cuáles son esas fragilidades? El entendimiento que todos tenemos de que nuestros niños y niñas no estaban aprendiendo. Algunos de nuestros colegas ya lo decían en los grupos, ¿no? Yo estuve atentamente escuchando esa desafección, ¿qué sienten ellos? ¿Cómo nosotros ya sabemos que lo que estamos haciendo no llega a todos o no estamos enganchándolos lo suficiente? ¿No? No estamos fidelizándolos o apasionándolos con la posibilidad de aprender y con entender que la educación es, para ellos, un desafío. Es ahí desde donde llegan. Y lo que quisiera decir en relación a estos desafíos es que precisamente lo que tenemos es la posibilidad de no seguir poniéndoles estucos en las murallas y entender cuáles son los espacios vitales que se requieren. Y ese es el desafío principal, ¿no? Quisiera solo, y me resto para las próximas preguntas, ¿no? Pero solo señalar que lo que está en juego es cuál es la arquitectura, ¿a qué escuela queremos volver? No cuál, qué cosa podemos reparar, sino que cuál escuela queremos volver teniendo la centralidad profunda en nuestros niños y niñas. Muy bien, estimada Paulina, muchas gracias por tu participación. Yo le pediría a la maestra María Eugenia que nos exprese en tres minutos su aportación en relación a la pregunta que se realizó. Por favor. Quisiera compartir, si me permiten, si me pueden habilitar el poder compartir, Carla. A ver si se puede. Algunas ideas, ¿no? Ya tiene el permiso, maestra. Ah, muchísimas gracias. No, todavía no. Me dice que todavía no. A ver si se puede habilitar. Pero, bueno, yo quiero hacerles una reflexión misma que me la hice. Ahora sí parece que ya puedo compartir. Permítame, no sé si ya se alcance a ver. Creo que sí, ¿verdad? Ya, maestra. Para empezar, pues muchísimas gracias a Conalep de habernos invitado. Para mí en lo personal es un honor y para la institución que represento el poder estar en esta mesa panel con personas tan expertas. Quisiera pensar en ustedes, directores, que para realizar y ver los retos que tenemos al futuro, tenemos que ver nuestro contexto, ¿no? Y un contexto en el que estamos metidos en la famosa Cuarta Revolución Industrial, ¿no? La industria 4.0. Y esta es una realidad, sobre todo por la educación que imparte Conalep, que estamos en esta revolución digital, en esta revolución de inteligencia, de todo lo que la tecnología nos está ofreciendo, donde pareciera que lo humano está siendo desplazado, ¿no? Por la parte digital y por la parte de robots y demás. Y yo lo que quisiera reflexionar es que para mí uno de los retos fundamentales metida en la investigación educativa, es que nosotros como directores académicos tenemos que estar siempre viendo un futuro, teniendo una visión de futuro, pero que esta visión de futuro sea global. En este sentido, tendremos que estar viendo cuáles son las nuevas profesiones que se están generando, ¿no? Me metí un poco a esto del Foro Económico Mundial y es increíble cómo estas economías ahora del cuidado es una de las fuertes, ¿no? Quizás por las poblaciones que nos estamos haciendo cada vez más viejas. Y esto lo digo por toda la edad de salud, pero es increíble cómo esta parte de enfermeros, de cuidadores, de todo lo que está en relación a la salud de la persona se está generando. También tendríamos que pensar en un segundo momento en la parte de unas trayectorias en función de esta visión de futuro que va cambiando, que va cambiando los retos en estas nuevas profesiones. Fíjense ustedes que toda la parte de datos y de inteligencia artificial y demás es uno de los grandes empleos que se están generando. Por lo tanto, tendríamos que ir generando trayectorias flexibles, amén de que sé que acaban de tener ya su nuevo plan de estudios, pero fíjense lo que dice el Foro Económico Mundial, de cuáles serían esas competencias que todo mundo debería de tener en cuanto a los alumnos, es decir, teniendo siempre la mirada a un futuro global que está cambiando constantemente, cambiando constantemente, cuáles son entonces esas competencias básicas que tenemos que formar en los alumnos, ¿no? Y este Foro Económico Mundial, de un documento que les voy a compartir en un momento, habla, fíjense ustedes, de una competencia que todos los alumnos deben de tener, estas generales que les llaman también habilidades blandas o capacidades blandas, ¿no? Liderazgo, solución de problemas, capacidad de negociación, creatividad, todas fíjense las habilidades comerciales, competencias comerciales, de marketing. Una de María Eugenia, perdón, tenemos los tres minutos, ¿concluye con alguna idea? Sí, 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 y sobre todo pensar que tenemos a nivel de ingreso gente que viene de secundaria con capacidades y competencias medidas a niveles internacionales muy bajas. Para mí sería esto como un plan a tomar en cuenta permanente. Gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia, por sus aportaciones. Ahora le pediría a la maestra Adriana Olvera que nos haga favor de compartir su punto de vista. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días, Carla, maestra María Eugenia, maestra Paulina. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta mesa. Y a la maestra Carolina Gema también un saludo muy cálido y a todos quienes están siguiendo acá la transmisión del panel. Bueno, quisiera comentar, yo voy a situar mi participación en los desafíos más apremiantes que considero que en este momento están viviendo las escuelas. Retomando un poco la idea también de la maestra Paulina, donde nos hablaba de estos espacios vitales, pues me parece muy importante que veamos cuál es la adaptación que va a estar sufriendo pues esta entidad que denominamos nuestra Escuela de Educación Media Superior. Para que pueda continuar siendo tanto en lo presencial como en lo virtual, pues este espacio de enseñanza y aprendizaje, pero también a partir de esta experiencia tan fuerte que hemos vivido en pandemia, un espacio para la escucha, para la comprensión, para el vínculo afectivo y solidario entre sus miembros. Sobre todo en el reconocimiento de estas experiencias que se han vivido y de que las condiciones ya sean económicas, sociales, cognitivas, físicas, mentales, actuales, pues han venido a cambiar las dinámicas que tenemos vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. También me parece que un gran desafío es que la escuela pueda convertirse en este lugar desde donde se puedan emprender nuevos caminos, se hagan propuestas para el desarrollo de las y los jóvenes y de todos los miembros de la comunidad. Es decir, que retomemos la idea de escuelas para la paz, promotoras de derechos humanos, del cuidado de medio ambiente, escuelas inclusivas, donde las y los jóvenes aprendan y pongan en práctica también su protagonismo en la transformación social. Quiero también compartir que hemos reflexionado mucho acerca de cómo ha de ser en lo inmediato este plan que se emprenda y el plan ha de atender a diferentes aspectos. Por ejemplo, primero al de seguridad, a que se respeten y promuevan las recomendaciones sanitarias y de higiene si es que vamos a volver en espacios a la presencialidad cada vez más intensamente. Este va a ser un aspecto muy importante. La parte afectiva, es decir, reconocer que las experiencias del confinamiento pues nos han transformado y hay que rescatarlas, hay que rescatar esos aprendizajes y construir colectivamente nuevos significados. En este sentido también hacer que este plan tenga también este significado para ayudar a las y los estudiantes a contextualizar el momento histórico en el que estamos, por el que estamos atravesando esta parte del confinamiento como un suceso sin precedentes y en el cual pues muchas de las repercusiones aún no son identificables y hay que estar alertas, hay que estar pendientes, pero sobre todo en acción creativamente y siendo propositivos para que pues podamos continuar adelante con esta pues este servicio educativo en el que participamos todas y todos. Igualmente que este plan nos lleve a motivarnos para que las y los jóvenes participen en la construcción de su escuela, una escuela orientadora con sentido social y también una escuela creativa transformadora para poner en práctica nuevas formas de aprendizaje y cooperación para este cambio social que nos exigen pues estos tiempos. Hasta ahí la participación, Carla. Espero que esto abone al diálogo que tenemos tan interesante entre las compañeras. Gracias. Con mucho, con mucho abona y creo que además fortalecen las opiniones vertidas por las tres, nos ayudan mucho a contextualizar lo que ha sucedido pre-pandemia y en el inter de la pandemia y seguramente que nos ayudará a visualizar lo que será post-pandemia. De eso se trata en gran medida el liderazgo en esta parte administrativa educativa. Bueno, pues muy bien, vamos a pasar a la segunda pregunta y la voy a realizar. ¿Qué habilidades consideran debe tener un líder que es claro en su gestión y en sus acciones? En este caso les voy a pedir de favor activen su manita para quien quiera participar. Paulina, María Eugenia y Adriana, por favor, adelante para poderles dar el uso de la voz. Si gustas, participo rápidamente. Perfecto, María Eugenia, adelante, por favor. El micrófono es tuyo. Yo les preparé también estas dos partes. Yo considero que en este momento las habilidades son dos fundamentalmente, o tres, si me permiten, las tres primeras, pero un líder debe de ser ahorita muy, muy flexible en orden a su personal, ¿no? En el sentido de que incluso permitir el error, pero más vale hacer algo en el que nos equivoquemos que no hacer nada, ¿no? Entonces ser muy, muy flexibles. Por otro lado, el tener la capacidad de adaptarse, adaptarse desde luego al contexto, pero sobre todo al personal, ¿no? Tomar en cuenta cuál es el nivel de madurez de tu gente, ¿no? Hay gente nueva, hay gente experta, etcétera, ¿no? Para mí otro fundamental, Carla, y grupo, pues es el líder, finalmente es gestor de cambio, ¿no? Pareciera que ahorita se nos vino el cambio a fuerzas. Tuvimos que cambiar nuestra manera de ser, ser más creativos e innovadores, pero finalmente para mí una habilidad fundamental del líder es que es gestor de cambio. Si no provocas cambios en tu institución permanentemente, como está cambiando la educación, no se va a mejorar, ¿no? Y la comunicación y relación. Y termino mostrándoles estas diez competencias que comenta la revista de Harvard, ¿no? Que me parecen interesantes, donde una es, fíjense, se le preguntan a 150 líderes a nivel mundial, y la primera, y me llamó mucho la atención, fue la parte ética. ¿Cuál es lo que se le pide a un líder, fundamentalmente? Ser recto, ser honesto, ser confiable, y generar climas éticos, justos, confiables. Hasta aquí mi intervención que me parece fundamental, esta parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación tan elocuente y precisa en relación a estas habilidades con las que debe de contar el líder. Adelante, por favor, Paulina, te escuchamos. Me quisiera sumar a lo que ya ha señalado la colega María Eugenia, y también a lo que antes señalaba Adriana. Muy brevemente, yo quisiera señalar que la pandemia no solo ha significado, nos viene a visibilizar y a develar tensiones y preguntas que teníamos antes de la pandemia, en nuestra región, ¿no? Pobreza, abandono escolar, situaciones de desaprendizaje al interior de la sala, necesidades de parte de nuestros colegas de poder generar nuevas transformaciones. Pero también hay un clima social que está asociado, es cosa de ver nuestra región para saber que hay entonces una tensión que tiene que ver con estar todos demandados a hacer una nueva forma de entender de cómo se construye o cómo nos miramos mutuamente. Eso es una transformación que no solo pedagógica y escolar, es una transformación, es un cambio de la tensión de carácter político que hace que las habilidades de los líderes también se vean tensionadas, en un espacio como nuestras escuelas, en nuestra región, digamos, que somos bastante autoritarios y en un espacio de carácter más vertical, ¿no? Con muchos esfuerzos por tratar de transformar eso. Pues hoy día eso llegó. Y hoy día lo que sí sabemos es que para poder superar no se trata de superar la pandemia, se trata de transformar nuestra región. Y en eso requerimos una construcción colectiva, con una centralidad profunda en nuestros estudiantes, hombres y mujeres, ¿no? Todos ellos, todas las diversidades además, de tal manera de poder encontrar un sentido, ¿no? Reconocernos en nuestra propia vida y hacer de eso el proceso de reflexión positivo. A unar esfuerzos, tener un discurso colectivo que permita tener un accionar coherente. Un accionar coherente, no una suma de hechos. No una aislación de salas, de aulas aisladas, dolidas muchas veces por los docentes que las lideran. Sino que una agora, un patio escolar, un espacio de reflexión donde nos encontramos y nos acompañamos. Eso yo creo que es el desafío del líder. No es ser llamado don líder. Es propiciar y generar una mesa colectiva que permita entonces hacernos preguntas que son respondidas por cada uno de quienes son parte de esa comunidad. Muy bien, Paulina, muchas gracias por tu aportación. Desde luego, es como tener una visión periférica de todo y que además de manera conjunta se pueda actuar en consecuencia, ¿no? Eso es algo también muy, muy importante a destacar. Muchas gracias. Adriana, por favor, el micrófono es tuyo. Sí, muy amable, Carla. Pues ahí quiero decir que tengo una coincidencia importante con lo que comentan las compañeras. Me parece muy relevante que recuperemos precisamente dentro de este rol del líder, cómo se va trasladando de líderes tal vez autoritarios o líderes que pensaban que estaban en sus manos la conducción y la toma de decisiones para que ésta se vuelva como un espacio donde se pueda compartir la información más que generar una estructura jerárquica. Hablemos de una red donde cada persona pueda aportar lo mejor de sí desde su propia experiencia, que pueda crecer, pueda colaborar en el crecimiento incluso de los demás. Y entonces es pasar de estas funciones de conducción a funciones más de inspiración, de poder abrirse, ¿no? Incluso de reconocer sus propios límites, de estar dispuesto a trascenderlos, ¿sí? De decir, ahora mismo no tenemos las respuestas. Bueno, de hecho nunca las hemos tenido, pero ahora ante el tiempo de incertidumbre pues lo es más, es más evidente y no tenerle miedo a eso. Reconocer que entonces como equipo podemos conformar alguna opción, alguna estrategia que nos venga bien a todos, que nos ayude a pasar por este momento, pero además a reconfigurar desde la reflexión qué tipo de escuela queremos, cuáles son las actividades sustanciales, ¿no? Que nos van a permitir sobre ellas ir formando este nuevo modelo al que nos queremos acercar. Ahora creo que también hay habilidades muy importantes que mencionaba María Eugenia, ¿no? Esta parte de la empatía, la capacidad de escucha, la capacidad de integrar otros puntos de vista distintos a los suyos, o sea, incluso los de aquellos actores que no estaban tan estrechamente vinculados a la escuela, pero sí escucharles, ¿no? Porque todos tenemos algo que decir en torno a esto. Lo mismo creo que habilidades que son fundamentales es valorar la diferencia, aprender a construir proyectos inclusivos. Entonces, bueno, creo que por ahí van estas ideas que me gustaría también dejar sobre la mesa, porque es un líder mucho más complejo de lo que antes concebíamos, ver un líder más humano, más cercano, más abierto, y también que comparte su responsabilidad y su visión para que pueda construirse una visión efectivamente colaborativa, ¿no? No recae en una sola persona, eso es lo que trato de decir. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Desde luego, al escucharlas a ti, a Paulina, a María Eugenia, me hacen recordar mucho del antecedente de un liderazgo vertical, ¿no? Cuando era una decisión tomada y todos tenían que asumirla. Hoy pareciera que es un liderazgo, por lo que acabo de escucharlas, más de carácter horizontal, de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, como ya lo dijeron, y a lo mejor tal vez agregar que el gran líder debe de ser más sencillo, más humilde para aceptar todas estas cosas y también asumir de alguna o de otra manera, como ya lo decía María Eugenia, bueno, si hay un error, bueno, lo cometimos, pero vamos a hacer algo para poder solucionarlo. Creo que ese es el esquema en el cual se están refiriendo y, bueno, pues yo agradezco desde luego sus aportaciones. Yo me voy a permitir irnos a la siguiente pregunta, la pregunta número tres. A partir de la experiencia vivida con las crisis de la pandemia, ¿cómo se imaginan que pueden fortalecer su liderazgo? Por favor, yo le pediría, María Eugenia, ¿nos hace favor de contestar? Sí, claro que sí. Gracias. Perdón, voy a seguir con mi presentación. Es como mi acordeón, ¿sabe? Porque si no organizo mis ideas, me cuesta trabajo. Pues desde luego esto que ya acabamos de decir, ¿no? Yo no sé ustedes, pero a mí mi experiencia ahorita con la pandemia es esto, menos verticalidad, lo que decías, Carla, y más horizontalidad. Si nos dimos cuenta que solos no podemos, que tenemos que aprovechar los talentos de los demás. Y es padrísimo, yo no sé si ustedes, de las mejores experiencias que yo he tenido, es verdaderamente cómo sumamos entre todos, al menos aquí en mi equipo cercano, sus talentos. Todos quieren aportar, todos quieren colaborar en la solución del problema. Y es de una belleza poder colaborar. Y entonces, si se acuerdan de la gráfica anterior, decía, incluso me la voy a regresar, decía en la tercera, ¿no? Que fomenta el crecimiento y la formación continua de todos, pero también el sentido de conexión y pertenencia. Cuando aprovechas e integras los talentos de los demás, hay entonces un espíritu de equipo. Esta es quizás una de las grandes habilidades que, mira, veo en instituciones que asesoramos consejos que eran de dos o tres personas, consejos directivos. Ahora, bueno, hasta el de informática entra al consejo. O sea, se ampliaron los consejos, las alianzas. ¿Qué me dicen las alianzas? Como es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Necesitamos de otras organizaciones para crecer como organización. Entonces, yo creo que estas dos, menos verticalidad, más horizontalidad, y que ya la investigación educativa habla sobre liderazgo distribuido en educación, ¿no? O sea, un líder es aquel que hace líderes a otros. Esto es bien importante. Yo quisiera subrayarlo porque recomendaría muchísimo formar a sus directores antes que los maestros. Mira la barbaridad que digo, pero ese es tu equipo directivo, el más cercano, con el que vamos a sacar, perdón, el buey de la barraca, como decimos en México. Gracias. Muy buenas aportaciones, estimada María Eugenia. Muchas gracias. Pues yo le preguntaría, Adriana, ¿está de acuerdo, estimada Adriana, en lo que nos acaba de mencionar María Eugenia? Absolutamente. O sea, sí, claro, creo que de esto se trata. O sea, de tener mayor horizontalidad, de estar más abiertos, de ser más creativos, estar, pues, escuchándonos más, aliarnos, ¿no? Creo que eso es fundamental y lo hemos venido aprendiendo. O sea, ahí me parece importante recuperar que la pandemia nos devolvió a un plano, pues, donde todos, independientemente de nuestros roles y funciones, pues, estamos expuestos, ¿no? A un riesgo importante en nuestras vidas. Entonces, eso tocó unas fibras demasiado sensibles en cada uno, cada una de nosotros. Y entonces, partir de ese reconocimiento, pues, también nos llevó a sensibilizarnos dentro de los equipos de trabajo, cómo es que nos veníamos organizando, ¿no? Saber que la estructura que ya teníamos antes, pues, nos queda chica. O sea, o es tan rígida que ya no podemos seguir en ella. Entonces, de ahí es que, de donde creo que sale también esta consideración que nos comentaba María Eugenia, de cómo están integrándose a los equipos en la toma de decisiones, pues, personas que están en todos los niveles. Y es fundamental que lo hagan, porque de esa manera sí podemos lograr ser más creativos y hallar soluciones que sí respondan a las necesidades. Porque cada punto de vista es importante, ¿no? Tener una visión más completa, más compleja, nos ayudará efectivamente a sacar ese güey de la arranca, ¿no? O encaminarnos a mejores condiciones, ¿no? De las que actualmente tenemos. Es que, de verdad, tenemos un desafío sin precedentes. Y creo que es muy importante aprovecharlo. Es un momento histórico que no puede pasarnos desapercibido. A mí me preocupa mucho cuando tenemos esta percepción de, se va a reabrir la escuela y vamos a volver exactamente a lo mismo. Creo que no. O sea, no deberíamos. Podemos hacerlo, pero se nos va a seguir quedando esa estructura rígida y no vamos a aprovechar esta gran oportunidad que tenemos de reflexión, de transformación, de compromiso, ¿no? Y eso implica que todas y todos participemos y compartamos nuestras experiencias, encontremos nuevos rumbos. Eso es lo que pienso. Carla, gracias. Muchas gracias, Adriana. Desde luego, ha sido un momento, como lo indicas, de transición importante. Y creo que todos debemos asumir el papel que nos toca para precisamente actuar en consecuencia. Así que, bueno, yo le pediría a Paulina alguna opinión en relación a lo que ha escuchado de sus compañeras. Adelante, Paulina. Yo estoy especialmente atenta a lo que se ha señalado, lo comparto absolutamente y dado que María Eugenia señaló una expresión que anoté, me parece notable, voy a permitirme señalar otra, ¿no? Y tiene que ver también con lo que todos nosotros como región tenemos, ¿no? Yo soy una especial admiradora de la cocina mexicana y entiendo que la gracia es que tiene distintos ingredientes. No es una comida insípida, diría yo, no es una comida con mucho sabor en distintas, en las distintas regiones. Pues bien, lo que tenemos hoy día es cuáles son nuestros ingredientes y cuál es la comida, cuál es la sopa que queremos. ¿Queremos volver a comer la misma sopa? Cuando ya sabíamos que no era buena para todos nuestros niños ni era nutritiva. Esa es una pregunta que un día él tiene que asumir. Entonces lo que tenemos es cómo gestionamos la incertidumbre en un contexto que no conocíamos. Nadie conocía, nadie había estado expuesto a una pandemia, ¿no? Yo hace un tiempo atrás estuve en otra foro, en una entidad internacional y les decía, bueno, yo sabía que los que más sabían de pandemia eran en Hollywood porque eran guionistas, ¿no? No sabía, no hay ningún texto en educación que tenga que ver con esto. Entonces lo que está en juego es cómo gestionamos incertidumbre, cómo reducimos la complejidad, cómo lo hacemos entre todos y cómo generamos un lenguaje que nos permita entender lo que estamos viviendo y nos permita también, tal como mis compañeras de panel decían, acoger, y por eso hablo de los ingredientes y la sopa. Y decidir cuál es la sopa, qué es lo que es esta nueva escuela y dónde está la escuela, y quisiera solo terminar con eso. ¿Dónde está la escuela? Y yo le pregunto a todos quienes están con nosotros participando, ¿dónde está la escuela? ¿No? Esa es una pregunta que yo creo que es vigente, invito a todos los directores y directoras que se lo hagan, y que construyan una respuesta, porque no sirve la respuesta siglo XX, sino que una que mire hacia adelante y considere a nuestros chicos y chicas y a nosotros mismos como sujetos que aprenden. Nosotros como aprendices, tal como dijeron nuestras compañeras, ¿no? Vivir una pandemia no está en un libro, nosotros estamos construyendo formas. Entonces, tener esa experiencia y hacer de esos espacios de reflexión, entre todo, es parte de los roles que, al menos desde mi perspectiva, todos quienes diéramos equipo deberíamos desarrollar. Muchas gracias, Paulina. Desde luego, me parece que la gran diferencia estará en los ingredientes en los que vaya a conformarse esa sopa a la que indicas, esa escuela a la cual todos nos debemos, y que seguramente todos nos estás poniendo sobre la mesa algo para poder hacer una reflexión especial en cada uno de nuestros entornos. Muchísimas gracias, Paulina. Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo un líder puede impulsar el cambio en su comunidad educativa? ¿Cómo lo puede hacer? María Eugenia, ¿nos ayudas, por favor, con tu respuesta? Sí, claro que sí, Carla. Pues miren, yo, desde luego, fíjense que hay algo que es muy interesante, que últimamente me ha pasado, es que a veces los directores no queremos cambiar. Ya esperamos, como dice Adriana, ¿no? Que pase esto y volver a lo mismo. Yo creo que lo primero es tener ese espíritu por cambiar, por mejorar, y que ya lo decíamos como una gran habilidad del líder, es generar cambio, ¿no? Gestor de cambio. Primero querer cambiar, pero luego hay que diseñarlo, hacia dónde vamos a cambiar y cómo, ¿no? Y esto debe de tener una razón de ser. No es cambiar por cambiar. Me acuerdo que una colega decía, es la mutación, la tría, esa no. Cambiar por cambiar no tiene sentido. Cambiar para mejorar es lo que tiene sentido. Y entonces, ¿cómo generar el cambio? Da razón de ser de tus cambios. Hacia dónde se quiere llegar. Consensuando. No es nada más porque a mí se me ocurre, sino lo tengo que hacer con mi equipo, con mis directivos, con mis docentes, ¿no? Comunicando, involucrando a la gente en el cambio. Esto es muy importante. La comunicación. ¿Qué quieres con ese cambio? Y siempre el cambio que esté orientado en la mejor educativa de tus alumnos. Porque si es cambiar la lamparita porque me parece más bonita, pues eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, la razón de ser siempre tienen que ser nuestros alumnos. Y algo muy importante, lograrlos. Porque cuando sales como líder a que vamos a cambiar, se acepta la propuesta de los maestros y no se logró. Para abajo, ¿eh? Esto viene para abajo. Entonces, que venga cambios de abajo, de los docentes que siempre están proponiendo cosas innovadoras, hacia arriba. Pero también que vaya de arriba hacia abajo, ¿no? Haces pequeños cambios, pero ojo, que sean exitosos. Aunque sean pequeñitos, ¿no? Y esta es la gran oportunidad para cambiar, queridos directores. Si no agarramos la pandemia como pretexto para mejorar, no sé cuándo lo vamos a hacer. Es el mejor momento. Esto es lo que les tengo preparados, Carla. Muchas gracias, María Eugenia. De veras, creo que todo el contexto en función a los cambios es importante de lo que estás tú mencionando y, por supuesto, que será parte fundamental dentro de nuestras conclusiones. Por tanto, yo le pediría a Paulina su reflexión en relación a este tema, por favor. Si me permites, Carla, quisiera mostrarles un esquema, ¿no? ¿Sí? Ok. Claro, adelante. Pero me tienen que permitir, no quiero, no, se los puedo mandar por el link, no hay problema, porque no quiero, no, no, no logro tener... Ahí sí, ya. Listo. Muchas gracias. Quiero mostrarles esto. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Esto es un modelo. Yo creo que cuando uno mira un espacio, necesita categorías, ¿no? De lo que estamos hablando y todo lo que hemos hablado con las colegas es de una transformación de nuestras representaciones, creencias, modos de pensar, son patterns, ¿no? Son formas en que entendemos lo que nos pasa y lo que nos está pasando no tiene, no hay, no está en ningún libro, como les señalaba antes, ¿no? Quiero solo decirles algo, además. Yo soy una, yo presido el consejo de la Agencia de Calidad de Educación en Chile y, a pesar de que mi foco tiene que ver con aprendizaje, es cuando dicen hay que volver a clases o hay que retomar o hay que acelerar, o los niños repitentes, ¿no? Que, entonces yo digo, bueno, si tú tienes un mal matrimonio y el año no fue bueno, ¿no? Tú dices voy a repetir el año. No, uno no repite años en la vida. Uno tiene los saberes que tiene y esa experiencia es la que necesitamos rescatar en esto que tenemos hoy. Y eso requiere un modelo. Y este es solo un ejemplo, no es el único, por cierto, como es un modelo, pero este modelo en que uno de los quienes diseñó este modelo o participó en él es Michael Fuller, lo que está en juego es una mirada amplia y 360. De tal manera de poder ir generando una toma de decisiones que nos entendamos, que no tenemos un camino que es un túnel, ¿no? Y que luego tomamos decisiones en una línea paralela, ¿no? Tomamos decisiones en lo afectivo, tomamos decisiones en lo cognitivo, tomamos decisiones en lo contextual. No. Lo que hace un líder y la construcción, por eso hablo de la sopa, las sopas son múltiples sabores, pero tienes que tenerlos todos. Entonces eso es, ¿no? Tener un modelo y desde ahí trabajar, ¿no? Tomar una decisión al respecto. En este caso de liderazgo y políticas, de enseñanza y aprendizaje moderno, ambientes inteligentes y uso de tecnología, tal como aquí también se ha señalado. Yo solo quería mostrar esto como un ejemplo. No es el único, vuelvo a decir. Lo que no nos puede pasar es, y vermo otra nuevamente una imagen, es construir una casa, soñar una casa. Es muy distinta cuando uno tiene la arquitectura, y por eso en la primera pregunta decía, ¿cuál es la arquitectura que queremos? ¿No? Y saber cuál es tu arquitectura y de dónde piensas, que pensar que vas a tener la mejor casa construyéndola sin tener ese mapa general, ¿no? Probablemente vas a tener una colección de cosas que nos va a dar la totalidad. Yo los invito a que a los directores tengamos este mapa conceptual, un mapa mental desde dónde pensar y desde ahí tomar decisiones. Muchas gracias, estimada Paulina, por tus aportaciones. Desde luego siempre se trata de sumar en estas ideas y con los modelos expuestos. Muchas gracias. Adriana, a ver ahora dinos, por favor, algunas conclusiones de lo que acabas de escuchar y alguna aportación de tu parte, por favor. Claro que sí, Carla, con mucho gusto. Bueno, pues decir que este modelo que nos propone Paulina me parece muy interesante. De hecho lo hemos revisado, ¿no? A través de un curso que tuvimos precisamente sobre liderado un diplomado acá en CEMS, que fue pues bastante útil, muy provechoso para entender todas estas nuevas miradas, ¿no? La visión 360 fue algo de lo que más permeó en CEMS para poder construir precisamente estos nuevos rumbos, ¿no? Que vamos a llevar a cabo. Y lo mismo las ideas que nos ofrece María Eugenia con esta estructura de hacia dónde llevar el cambio me parecen fundamentales. Y yo quisiera recuperarlas también para hacer esta intervención porque creo que sí es importante que nos hagamos la pregunta de si nos vamos a atrever a cambiar, ¿no? En este contexto. Eso es fundamental. Y la respuesta me parece que puede estar de algún modo orientada a que desarrollemos esta conciencia de que trabajamos en un sector, en la educación, que es eje de la transformación social. O sea, no desde todos los ámbitos se puede realizar cosas tan importantes como las que podríamos hacer desde lo educativo. Entonces, desde esta conciencia, pues invitarles a que reflexionemos, ¿no? Cada una, cada uno desde nuestros roles y funciones. ¿Cuál sería ese cambio? Porque al cambio hay que darle rumbo, hay que darle meta, hay que ponerle estrategias y sobre todo hay que verlo en el tiempo, ¿no? En esta variable, lo que ya mencionaba María Eugenia, que es muy destacable. Si no vemos resultados y si no nos aventamos con cambios, aunque sea en lo más pequeño, pero desde ahí comienza. O sea, no tenemos que pensar en transformaciones inmensas, ¿no? En el día a día ya podemos estar orientándonos hacia algo diferente y eso me parece muy importante. Nosotros estamos trabajando un rediseño curricular y me gustaría compartirles dos ideas, la de la escuela abierta y la de la escuela orientadora, ¿no? Que son, que pueden ser también metas a las que, pues, nos vayamos dirigiendo con estos cambios. Cuando decimos escuela abierta, pues nos referimos a una escuela que propicia, que va procurando este vínculo virtuoso entre aula, escuela, familia y comunidad. Que precisamente a partir de la pandemia este vínculo se fue estrechando, pero hay que, hay que gestionarlo diferente tal vez, porque ahora, pues, se fue una sobrecarga también a las familias, ¿no? Los mismos docentes son padres y madres de familia y han tenido que hacer frente a su trabajo, además de tener la escuela de sus propios hijos en casa, ¿no? Entonces, eso es una reflexión importante hacer y que no hay que perder, pues, ese vínculo está ahí y hay que fortalecerlo. Y la escuela orientadora es una escuela que abre horizontes para que las y los jóvenes puedan construir sus proyectos de vida, ¿no? Y se les inste a asumir este protagonismo como agentes de transformación social. Pero además, estas escuelas, si bien tenemos en el centro el aprendizaje de las y los estudiantes, su desarrollo integral, también deben ser espacios para el desarrollo profesional y laboral de todos quienes se encuentran ahí, para que podamos tener vínculos mucho más sanos, más constructivos, y, pues, estas relaciones que también sean ejemplo para las y los jóvenes. Por ahí creo que pueden ir estas conclusiones, Carla, y, pues, les agradezco mucho. Ha sido muy interesante escucharnos. Bueno, pues, muchas gracias, Adriana. Realmente, esta parte que indicas de la escuela abierta y de la escuela orientadora, sin duda, aportan en mucho a la reflexión que todos estamos haciendo en relación al tema. Bueno, pues, en este caso yo quisiera, y me voy a permitir, hacerles unas preguntas de manera específica que nos traen por parte del chat. Y, bueno, pues, voy a iniciar con María Eugenia. A ver, esta pregunta es para ti, María Eugenia. ¿Cuál debe ser la relación de la líder para hacer crecer a sus equipos? Pues, mira, la relación debe ser de muchísima comunicación, muy estrecha, y yo considero que líder, uno de los aspectos fundamentales que se preocupe por el desarrollo de su gente, que puede ser vía capacitación, vía oportunidades en las tomas de decisiones. En un autor, por ahí vi, esto de empoderar a los demás quiere decir darles poder. Fíjense, ¿eh? Entonces, a veces nosotros como líderes, ay, yo soy un loto poderoso aquí, ¿no? No, 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 es que hay que repartir el poder, diríamos, ¿no? Si lo que queremos es empoderar. Pero, al final, más que hablar de este punto del poder, es que tenemos, como bien menciona Adriana, la gran misión de colaborar con nuestro país en su desarrollo, y con Alep, es una organización hacia allá, orientada, ¿no? Entonces, qué padre que podemos, entre todos, decidir para mejorar la educación de nuestros alumnos, ¿no? Y en eso el líder tiene que desarrollar a su gente. Muy bien, María Eugenia, muchas gracias por tu aportación. Toda la razón, en función a este liderazgo que debe existir en el área educativa y del cual todos estamos sujetos y buscando, por supuesto, siempre aprender. Bueno, pues esta pregunta será para Paulina. A ver, Paulina, ¿necesita un líder estar motivado? ¿Y qué debe de hacer para mantenerse a sí mismo motivado? Quisiera, tomando lo que antes señalaba María Eugenia, yo creo que no hay nada más vitalizador que sentir que no estás solo. Pero también creo que lo que hoy día tenemos es el desafío y la oportunidad de, como líderes, sentir que somos probablemente, mucho más que en otros momentos, hacedores de transformación. Y que entonces esta motivación está pensada desde el sentido que tiene nuestro que hacer, ¿no? Yo invitaría a quienes nos están escuchando, nos están acompañando, a que develemos desde ahí, desde lo que somos, ¿no? Y desde dónde estamos, ¿no? E invitaría también a muchas colegas, entre las quienes nos escuchan y conociendo con Alepa, hay muchas mujeres también, ¿no? Y hoy día es el tiempo de las mujeres. La transformación tiene que ver con una oportunidad de generar cambios en las conversaciones, desde dónde hablamos. Y creo que tenemos un rol en ese espacio. Y nuestros compañeros también, el desafío de poder sacarse trajes que ya no les quedaban cómodos y poder recrear en un espacio de construcción. Creo que la motivación dice relación con el sentido profundo que tienen nosotros mismos, con nuestra propia corporalidad, con el goce de hacer lo que hacemos, ¿no? Y ese goce se tiene que construir y uno lo busca cotidianamente y básicamente, me atrevería a decir, en el vínculo con las demás personas. Muy bien, Paulina. Muchas gracias por tus aportaciones. Están enriqueciendo en mucho las conclusiones de este panel. Bueno, pues ahora vamos a hacerle una pregunta a Adriana. Va dirigida a ti. En el contexto actual, ¿cuáles son los retos a enfrentar los líderes en su gestión escolar? Muchas gracias, Carla. Bueno, me parece que hemos ahondado un poco en ello a lo largo de las preguntas anteriores. Sin embargo, quiero recuperar aquí las ideas de que hay que saber distinguir los retos también por sus plazos, ¿no? Hay retos que son muy de corto plazo y que la gestión escolar lo exige. Son los que estamos continuamente enfrentando, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? La capacitación docente, el acompañamiento, la planeación de lo que viene para el siguiente semestre. En fin, estos retos, creo que ahí es donde a las actividades ya cotidianas y aprendidas podemos empezar a sumar algunas nuevas estrategias, ¿no? Algunas nuevas comprensiones. Por ejemplo, si no nos hemos escuchado lo suficiente, si no nos hemos dado cuenta de cómo cambiaron las condiciones personales de cada miembro de la comunidad escolar, pues es el momento de hacerlo y es el momento de flexibilizar un poco aquello que venimos haciendo, porque si no, como decía, la estructura se nos va quedando muy rígida y no vamos a poder atender efectivamente. Y lo que vamos a tener son personas que se van a enfermar, personas que no van a sumar, que no van a sentirse cómodas tampoco desde donde están, ¿no? Entonces, necesitamos eso, ser un poco más flexibles, ser más comprensivos, más empáticos y entender que hay muchas cuestiones que ahora mismo se están viviendo y que no son pretexto, ¿no? O sea, como líderes creo que nos toca ser más abiertos, más comprensivos a esas situaciones. Eso en primer lugar, las de cortísimo plazo hay que atenderlas, pero no hay que dejar de mirar el largo plazo, esta perspectiva global, ¿no? O sea, el que seamos capaces de poner cierto rumbo a cada una de las acciones que realizamos. Es decir, ¿hacia dónde me quiero dirigir? A lo mejor una planeación semestral, pero donde yo observe qué es lo que quiero realizar, ¿no? Dentro de mi plantel. ¿Voy a recuperar las experiencias vividas durante la pandemia? Bueno. ¿Voy a diagnosticar al inicio para saber cuántos estudiantes efectivamente regresan? ¿Cuántos están fuera? ¿Y qué medidas remediales voy a estar implementando? Y no son solamente medidas que se apliquen las primeras semanas, sino tendremos que tomarlas en cuenta a lo largo del ciclo, a lo largo del semestre, ¿no? Y, bueno, cosas como esas yo creo que deben de quedar muy presentes, ¿no? Porque hay una de las principales, digamos, situaciones que estamos enfrentando actualmente como parte del rezago educativo, tiene que ver con aquellas y aquellos jóvenes que no tuvieron acceso a la conectividad. Entonces, ese es un reto fundamental. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperarlos, para que continúen? Y ahí, esa es una estrategia continua que vamos a tener que estar tomando en cuenta, ¿no? Entonces, esos son los retos que yo vislumbro muy en el corto plazo. En el mediano y largo hay que hacernos la pregunta, hay que reflexionar y encaminarnos con todo lo que ya anteriormente hemos comentado. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Realmente, toda esta parte del liderazgo nos lleva, pues, a muchas reflexiones, porque además lo tenemos que ver desde la óptica de donde nosotros nos encontramos para entonces asumir las cosas y actuar en consecuencia. Cuando una idea se queda plasmada como tal y no hay una acción consecuente, no nos sirve en mucho las cuestiones. Y lo que están aportando, pues, desde luego, creo que a cada uno de nosotros nos está ayudando. Voy a hacer una pregunta más y yo les pediría que levantara la mano ustedes, quien quiera contestarla. ¿Qué necesitan los líderes corregir cuando no cumplen sus objetivos? Adelante, Paulina. A mí me gusta subir cerros y algo que sé es que si uno no tiene mapa y no sabe dónde quiere llegar, se pierde. Uno puede perderse, pero solo sabe que se pierde o que está perdido cuando usa la brújula. Entonces pienso que no está el punto en la equivocación, sino que en la capacidad de reaccionar cuando necesitamos cambiar el rumbo. Eso yo creo que es muy importante y por eso es tan importante el uso de evidencia, la escucha, el contacto, el entendimiento de lo que está sucediendo. Tener una brújula construida por nosotros mismos y que nos permita volver al camino. No hay que tener miedo, como decía María Eugenia antes de equivocarse. El punto es volver a la ruta que te permite llegar donde quieres llegar. Ese es el punto. Yo creo que esa es una habilidad que todos los líderes que aquí nos acompañan, yo los invitaría. Comprensión de brújula. Vale la pena. Muchas gracias, Paulina. Adelante, Adriana. Sí, creo que en este caso es fundamental que el líder o la líder reconozca que está aprendiendo y que lo haga saber también a su equipo y que están aprendiendo juntos. Que cada una de las personas tiene una visión. O sea, siguiendo esta metáfora que nos regala Paulina de subir los cerros. Bueno, pues es distinto cuando estás en determinada parte del cerro, si estás en la base. Y cada persona puede tener una comprensión distinta de lo que se vive. Entonces, ahí es fundamental esta honestidad de parte del líder de poder comunicar a su equipo que no tiene todas las respuestas, pero las está construyendo y está aportando junto con los demás. Claro, él tiene una responsabilidad y la comparte, pero bueno, me parece que es fundamental esa honestidad y el no sentir vergüenza ante el error, sino más bien abrirse, aprender de ello y continuar. Y eso mismo aplica también para todas y todos los colaboradores. O sea, no es un premio o un castigo. O sea, se trata aquí de saber que estamos aprendiendo, que estamos sumando y que las respuestas las construimos juntos. Muy bien, Adriana, creo que ahí podemos ser coincidentes en muchas cosas, sobre todo cuando tratamos el punto de los seres humanos en la parte de la flexibilidad y en la parte del reconocimiento del propio error, ¿no? Hay veces que no puede ser así, pero se necesita un condicionamiento importante para poderlo lograr, tal vez madurez o algún otro tipo de situación. Pero muy bien, muchas gracias por sus aportaciones. María Eugenia, ¿quiere participar? Sí, claro. Mira, a mí la pregunta me llamó la atención. Porque cuando hablas de líder, no hay líder si no hay equipo. Entonces, no es que sea mi objetivo. La pregunta es, cuando no cumple sus objetivos. A ver, entonces, ¿mi equipo qué es? ¿Mi gente, mis esclavos que me van a ayudar a lograr mi objetivo? No, es que son objetivos institucionales, que los vamos a sacar de manera conjunta. Y entonces, los objetivos son de todos. Y a cada quien en su organización, en ese reparto de la chamba, pues es ahí donde lo sacamos o no lo sacamos. Y una de las habilidades es igual festejar los éxitos y, perdón, también a veces hay que festejar el fracaso como grupo. ¿Saben qué? No lo logramos. Qué bueno, vamos a ver por qué no lo logramos, ¿no? Y de aquí vamos a sacar un gran aprendizaje. Y eso otra vez esta cultura. Pero, cuidado, el líder tiene grupo. No son tus objetivos. No eres tú quien te vas a adornar si lo sacaste. No, es que lo sacaste gracias a ABC con tu equipo. Tanto los fracasos como los éxitos son del grupo. Que tú estás orquestando, que tú estás dirigiendo, pero es de todos. Esa es mi aportación, Carla. Muchísimas gracias, María Eugenia. Realmente ha sido un panel muy rico en aportaciones. Me parece mucha prosperidad y es muy fructífero escucharlas porque, desde luego, desde diversas ópticas, desde su experiencia, nos han permitido, por supuesto, entender un tema demasiado importante, diría yo. Porque es a partir de ese liderazgo en donde se va a ceñir el rumbo de nuestras instituciones. Yo nada más, para empezar a concluir con este ejercicio, quiero hacerles notar algunos comentarios que, desde luego, en muchos son felicitaciones para ustedes, para su desenvolvimiento y su contenido, que siempre es importante. Pero, bueno, María del Rosario Rojas Esparza nos escribió, el líder tiene que ser flexible, humilde, fomenta el trabajo colaborativo. Por su parte, María del Socorro García también nos comenta, colaboración es parte indispensable en el trabajo. Liz Seréndira Robles Cruz también nos escribió, excelente información, todo con el fin de coadyuvar en una educación de calidad. María Isabel Marín escribió, también es importante que estos líderes puedan tener espacios de reflexión personales. Isabel Rodríguez nos dice, comunicar de manera asertiva, pero también saber escuchar, son habilidades básicas de un líder. Y me parece que son comentarios muy atinados, salvo lo que ustedes puedan mencionar. Yo, después de escucharlas, pues desde luego tengo algunas conclusiones, algunas comentarios, pero a pesar de que yo pueda dar algún resumen, alguna parte conclusiva, sí quiero decir que esta parte que han dicho y que han expuesto está sujeta a una grabación que estoy segura que, si me lo permiten, la voy a volver a ver. Porque escudriñar y desmenuzar las palabras que las tres comentaron me parece importante, y no solamente para mí. Me parece, en mi caso particular, aquí en Morelos, yo lo pasaré con todos nuestros directores de plantel. Vale la pena escuchar toda esta concepción por parte del liderazgo que ustedes acaban de mencionar. En relación a las conclusiones, me voy a permitir solamente hacer remembranza a algunos de ellos. Estamos hablando, por supuesto, cuáles son los retos. Esa fue la primera pregunta, ¿no? Y uno de los retos, o varios de los retos que ustedes comentaron, en conclusión, pues fue también buscar construir con sueños. Construir con sueños, pero a partir de ese movimiento telúrico que decía Paulina, ¿no? Esa parte en donde vino a sacudirnos completamente la parte pandémica, y bueno, vamos a tener que construir. Vamos a tener que crear espacios vitales. Y también un punto adicional, el gran reto es el cambio. Hubo esa palabra consecuente por parte de las tres, en donde hablan mucho de la parte del cambio. Y, por supuesto, a partir de un punto vital. ¿Cuál es la escuela que queremos construir? Esa es la pregunta que creo que todos nos podemos quedar con ellos. Se requiere, por supuesto, de una visión de futuro global. Identificar nuevas carreras. Un modelo flexible que desarrolle competencias básicas y comerciales. Y, además, el líder tiene que crear espacios de escucha. No se puede hacer líder si no tiene una capacidad de escuchar. Otra, cuando preguntamos, por ejemplo, las habilidades del líder, veíamos la parte que nos exponía María Eugenia. Bueno, que sea flexible, incluso con los errores, ¿no? Es mejor corregirlos. También una cuestión de adaptabilidad. Tiene que ser gestor del cambio también y una comunicación, una relación estrecha con los miembros que conforman, bueno, pues, ese grupo, ¿no? También, bueno, se mencionó una nueva forma de vernos. Hoy tenemos otra realidad y por eso tenemos que buscar estas nuevas formas y esa capacidad de poder verlas, ¿no? Se trata también de una transformación colectiva, un accionar coherente y una reflexión positiva, tal cual nos comenta Paulina. Y, bueno, pues, en el caso de Adriana nos compartió que, bueno, hay que crear una red de construcción para una escuela que sí se quiere. Obviamente, una de las características que ella resalta también es la empatía. Tenemos que buscar esa capacidad de escucha para también dar seguridad a los nuestros. Y con eso, construir también escuelas transformadoras. También, bueno, cuando decimos cómo fortalecer al liderazgo, voy a buscar y generalizar la conclusión. Hablábamos de menos verticalidad y más horizontalidad. Creo que en esa parte podemos coincidir. La parte de aprovechar los talentos, también fueron ustedes muy coincidentes en eso. Y, bueno, un líder hace a otros también líderes. Esa es la parte, creo que, fundamental. Desprendernos, y perdón, lo voy a decir así, de un ego personal, para poder entonces estar entrando al ánimo de los demás y formarlos. Esa es parte de la gran experiencia que creo que podemos contener. Y, desde luego, Paulina enfatiza mucho, y creo que todas coincidieron. La idea es que la construcción de una escuela debe de ser y formar parte de las ideas de todos. Porque desde la más alta cargo hasta el más humilde cargo, todos tenemos que ver en la construcción de nuestra escuela. Bueno, cuando hablamos de cómo un líder puede impulsar un cambio, bueno, pues ustedes buscamos aquí la generalidad. ¿Qué se quiere para tener un cambio? Bueno, pues querer cambiar. Si no se quiere cambiar, definitivamente no vamos a construir un cambio. Así que tener apertura y disposición en ese sentido. También cambiar con un objetivo, con una razón de ser. Decía también Paulina, y lo comparto también yo, en Alicia, en el País de las Maravillas, se dice, nadie se puede perder si no sabe a dónde va. Un poco el ejemplo que decía Paulina con la montaña. También este cambio, y para impulsarlo con el líder, debe de ser consensuado. Yo aquí en el Estado decimos, aquí hacemos las cosas por convicción. Buscamos fomentar la convicción más que la imposición. Entonces creo que esa es la parte también importante con esta cuestión de consensualidad. Comunicar el cambio. La comunicación que decía María Eugenia es importantísima. Si no hay comunicación, se nos va a entorpecer nuestro proceso. Así que creo que esa es la forma en que el líder puede impulsar el cambio. Y luego, bueno, pues desde luego lograr cambios exitosos, por supuesto, y tomar oportunidades de todos esos cambios. Habrán variables, pero creo que esas variables, con todas estas características, se pueden subsanar. Así que las conclusiones finales. Un líder puede cambiar con estas visiones que estamos comentando. Me gustó mucho el formato que utilizó Paulina en la última imagen, en donde habla precisamente de las políticas relacionadas con el liderazgo, y que, bueno, seguramente nos los va a compartir. Pues bien, con esto culmino mi participación. Y yo quisiera, por supuesto, también agradecer en mucho. Y me esperé al final en agradecer y reconocer, porque no quise quitar el tiempo anterior, a lo mejor lo estoy quitando ahorita, pero agradecer y reconocer siempre al doctor Enrique Cuerrera, nuestro director general nacional, por todo lo que hace en favor de todos los que conformamos esta institución que se desprende a lo largo de la República. Por supuesto, también quiero agradecer y felicitar por estos ejercicios al maestro David Bessies, que siempre está muy empático con todos estos asuntos y con todas estas formaciones para formar, y eso es parte importante. Pero sin lugar a dudas, una mujer que ha estado activa en este tipo de cuestiones, organizadora, siempre ocupada y preocupada por estos temas, sin lugar a dudas, es la doctora Crina Gemma. Muchas gracias por todas sus atenciones y por considerarnos a nosotros como moderadora de este espacio. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Tuve un panel de lujo, me hicieron la vida muy fácil, así que mi reconocimiento a Adriana, Paulina, María Eugenia, por toda su participación. Muchas gracias. Saludos a todos desde Morelos. Muchas gracias Carla, gracias a Conalé por la invitación, y un gusto Adriana y Paulina haber de partido con ustedes esta experiencia. Me sumo a los agradecimientos, muchísimas gracias, lo puse en el chat. Gracias Carla, no es fácil ser moderadora, y ya como dije, una competencia es la síntesis, solo así uno tiene un relato colectivo y se reflejan todas las voces. Increíble, muchísimas gracias. Muchas gracias Carla, gracias también compañeras, un gran gusto compartir esta mesa con ustedes, y pues muchos saludos a todos, que siga el éxito en este segundo seminario, que es muy muy importante. Gracias. Gracias maestra Carla Lin, del Conalep Morelos, por moderar, y bueno, para ello le solicitamos a la maestra Crina Gema Rodríguez Contreras, nos haga el favor de hacer la entrega de manera simbólica de los reconocimientos a nuestros participantes. Adelante maestra, vamos con usted. Muy buenas tardes, gracias Pati, gracias Alberto. Pues muchas gracias, pero antes que nos vayamos a la entrega simbólica de los reconocimientos, a nuestras panelistas, le quiero dar las gracias a la maestra Carla Lin Herrera, directora general del Estado de Morelos, del Conalep, por excelente moderadora, por ese trabajo tan profesional con el que siempre se ha caracterizado. Muchas gracias licenciada, perdón maestra Aline, como siempre seguimos a sus órdenes, y es un orgullo contar con personalidades como usted en nuestro panel. Gracias. Pues le vamos a dar las constancias a nuestras compañeras panelistas, que fue la maestra Adriana Olvera López. Muchas gracias maestra Crina Gema. Aquí dice el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, otorga el presente reconocimiento a la maestra Diana Olvera López por su valiosa participación en el panel Liderazgo en la Administración Educativa, realizado de manera virtual en el segundo seminario para la transformación docente, el 15 de julio del 2021. Y está firmado por nuestro director, el doctor Enrique Cuerrera. Muchísimas gracias maestra Olvera, como siempre, un orgullo ser parte de este proyecto. Gracias a ustedes, maestra Crina Gema, y al doctor también Enrique Cú, un saludo, y siempre un honor participar en estos eventos con ustedes y colaborar en todos los proyectos conjuntamente. Gracias. Gracias. Y ahora tenemos el reconocimiento de la licenciada María Eugenia Acevedo Talavera por su valiosa participación en el panel Liderazgo en la Administración Educativa, realizado de igual, de manera virtual, en el segundo seminario nacional para la transformación docente, el 15 de julio del 2021. Igual está firmado por el doctor Enrique Cuerrera. Licenciada María Eugenia, muchísimas gracias por sus aportaciones, muchísimas gracias por estar en este día con nosotros y retroalimentarnos con toda su experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Crina Gema, que nos hiciste el favor de invitar. En lo personal para mí es un honor estar con todo este equipo, gran equipo, que forman ustedes como Conalep. Somos un equipo fuerte que vamos a empoderar día a día. Gracias, maestra María Eugenia. Gracias. Y ahora tenemos el reconocimiento de la maestra Paulina Araneda Díaz, igual, es el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, otorga el presente reconocimiento a la maestra Paulina Araneda Díaz por su valiosa participación en el panel Liderazgo en la Administración Educativa, realizado de manera virtual en el segundo seminario nacional para la transformación docente, el 15 de julio del 2021. Firmado por nuestro director general, el doctor Enrique C. Herrera. Muchas gracias, maestra Paulina. La segunda ocasión que participamos en un foro, igual, muchas gracias, como siempre, por su valiosa participación y por todo lo extraordinario que usted nos comparte con esa sonrisa tan característica que la presenta. Sí, muchas gracias. Nos erradia felicidad y eso no se compra, eso se regala y se transmite. Muchas gracias. Muchas gracias, Crina Gemma. Muchas gracias, Crina Gemma. Y a través tuyo, por supuesto, al doctor Cuy, por supuesto. Es un placer y un honor estar entre ustedes y a mis compañeras de panel, grandes mujeres. Solo salgo habiendo aprendido mucho más y una vez más también, gracias, Carla, por la moderación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde. Les cedo la palabra a nuestras compañeras para que nos den las gracias. Ahora sí que nos sigan compartiendo parte de esta, a nuestra compañera Patti y a nuestro compañero Alberto. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Y bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, antes de continuar con las actividades del seminario, los voy a invitar a ver el siguiente video por parte de la maestra Grisel Menéndez Mancillas, del plantel José María Paras, y Ballesteros de Nuevo León. Por favor. Hola, soy la licenciada Grisel Menéndez Mancillas, docente con la ley de Nuevo León, del plantel José María Paras y Ballesteros, del municipio de Allende, Nuevo León. Estoy dentro de los primeros lugares de maestros con mayores certificaciones EDX de Universidad de Reconocencia. Pasa a ir por el carro con Vivi, mi amor. Esto nos fortalece y nos facilita a nosotros como maestros tener mejor desempeño académico para poder preparar alumnos de calidad. Agradezco a Conalén Nuevo León, que está dirigido por el profesor Roel Guajardo Cantú, por todas las facilidades otorgadas para que nosotros como maestros podamos certificarnos en ciertas universidades. En mi caso, muy particular, de las universidades como son la Universidad del Rosario, la Universidad de Anahuac, la Universidad de Valencia, entre otras muchas más. Agradezco al consorcio EDX por todas las facilidades otorgadas. Muchas gracias.